Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos aficionados al béisbol? Bueno, pues, una recta final definitivamente mucho y muy dura. Definitivamente, ya hablando del béisbol, de que nos une con el béisbol norteamericano, con el béisbol mexicano, déjeme decirle que en el año de 1847 vencen a Antonio López de Santana en México, las fuerzas norteamericanas que invadieron México y le roban su pata de palo. Y entonces se lleva a cabo, supuestamente, según la historia, que puede ser una leyenda, se lleva como un partido de béisbol entre los norteamericanos y agarran como bat, simbólico, para humillarlo, la pata de palo de Antonio López de Santana para jugar béisbol. Para eso ya han pasado 175 largos años, en los cuales el béisbol ha cambiado. Cuando llegó a México, ya en forma oficial, el 24 de febrero de 1925 al 28 de junio, que se llevó a cabo el primer partido entre aquellos seis equipos que se iniciaban en 14 domingos, que se llevaron a cabo esos encuentros, han pasado muchas cosas. Y hablando de que han pasado muchas cosas, mire usted, déjeme hablarle del standing de la Liga Mexicana, cómo se encuentra en estos momentos, precisamente, para que se dé usted una idea de las cosas que han estado pasando. Y es triste y lamentable para unos, y ha sido bueno para otros. La zona sur tiene a los diablos rojos de México en primer lugar, Puebla en segundo, Tabasco en tercero, Yogatán en cuarto, Quintana Roo en quinto, Veracruz en sexto. Y de ahí hacia arriba, a los diablos rojos de México, no quieren perder el último partido que les queda contra los zaraperos de Santino. Y si hablamos de los zaraperos, tendríamos que decir que la zona norte de Tijuana está en primer lugar. Los dos Laredos se encuentran en estos momentos en segundo lugar. Monclova en tercero, Monterrey en cuarto, Laguna en quinto, y ahorita están empatados. Ganó el primer juego de la serie Laguna-Monterrey. Ayer ganó Monterrey. Aguascalientes está dentro de la zona de calificación. Saltillo definitivamente, aparentemente, está ya eliminado. Pero, si lo decimos matemáticamente hablando, amigos aficionados, tendría que ganarlos a partir del día de hoy. El que tiene con México, más los tres que son de Monclova, que se juzgarán a partir de este viernes, sábado y domingo, allá en Saltillo, Puebla. No va a ser fácil. ¿Por qué no decirlo? Se necesitaría un milagro para que los zaraperos de Saltillo lograran calcificar. Se necesitaría un milagro porque son cuatro juegos de distancia los que los separan de Aguascalientes. Y Aguascalientes tendría que perder los cuatro juegos también al hielo que le faltan. O sea, el primero que tiene ahorita y los otros tres que va a tener que jugar precisamente contra contra los decorotes de los dolareros. No va a estar fácil. Amigos aficionados, vaya que es una recta final sumamente difícil. Ni hablar. Que gane el mejor. El béisbol y el nivel de competencia está magnífico. En salud, Coahuila les da seguridad. Por favor, por favor, por favor, úsenle el cubrebocas. Ya hay riesgos. Coahuila también, como los demás estados, está reportando problemas con el COVID-19. Deseamos que aquellos amigos nuestros y seres queridos que lo tienen, se repongan pronto. Porque en salud, Coahuila les da seguridad. México los necesita. Coahuila los necesita también. Les deseamos suerte a todos los equipos de la Liga Mexicana. Santillo está en la pelea, aparentemente todavía. Los números son demasiado fríos. Y muy apretado esto para que pueda lograr gustar una calificación. Hasta la próxima.